Hoy vamos a hablar del utilaje que me he estado preparando desde que tengo el torno. Estos son los utilajes que me he ido preparando desde que comencé con el torno en esta última fase de tornero. No son muchos, pero os los enseñaré cómo se utilizan. Aquí los veis, algunos ya los conocéis porque me los habéis visto utilizar. Esto ya lo veis como está hecho a prisa y corriendo, que hubiera podido ser de una varilla roscada de toda su longitud, pero como no la tenía, pues utilicé lo que tenía a mano y esto me sirvió para fabricar el cuerpo del fresador. Este cuerpo que veis aquí lo utilicé para eso y ahora os enseñaré cómo se utiliza. Imaginemos el cuerpo del fresador puesto aquí en el plato, pero como ahora lo tengo todo montado no lo puedo poner, pero voy a poner esta pieza para que os hagáis idea de cómo funciona. Hay un vídeo en que estoy mecanizando el cuerpo del fresador y estoy utilizando este sistema. Ahora imaginemos que esta pieza es muy grande, muy voluminosa y corre un riesgo de que se nos soltara del plato. Entonces aquí entra en acción esta varilla. Esta varilla la pondríamos por aquí, lo ves, y ahora pasamos a la parte trasera. Esto sobre todo los profesionales estos sistemas ya los conocen. Esto va bien para los chavales que están empezando con el torno, para que lo sepan todos estos sistemas. Por eso los quiero enseñar. ¿Veis cómo va apretado? Incluso podemos cerrar la puerta ahora. ¿Veis cómo trabajaría esto y por este otro lado? ¿Cómo se ve? No sujeta esta pieza perfectamente y aquí pues podemos trabajar. Si os he dicho, imaginaos que es una pieza grande, muy voluminosa y podemos poner en marcha el torno y trabajar con ella. Bueno, ¿lo veis? ¿Cómo se ve? ¿Cómo queda? Aunque la varilla se vea desde entrada, eso no importa. Lo que interesa es que nos está sujetando muy bien la pieza y no hay peligro de que se nos escape de las garras del plato. Pues aquí tengo otro útil y ahora os enseñaré para que los estuve empleando. ¿Veis? Este tornillo se saca. Este útil me sirvió para mecanizar y tallar estos engranajes. ¿Veis? Se pone aquí de esta forma y se aprieta con el tornillo simplemente apretado y ya queda sujeto. Una vez ahí ya lo obtenemos para poder trabajar con él, si queremos. Este es muy parecido al que hemos visto anterior, pero este tiene otra forma y ahora veréis para qué me sirvió. Entre otras cosas, pues mira, me sirvió para poner aquí los engranajes y tallarlos así juntos. Tenemos un grueso, este grueso es un poquito largo, pero bueno, es igual no sé qué grueso debí de emplear y se apretan así y me sirvió pues para tallarlos los dos a la vez. Y aparte este lo he empleado para otras cosas que ahora no recuerdo. Con este útil pues es mucho más cómodo hacer cualquier fresado que se tenga que hacer o mecanizado. ¿Veis? Se ponen juntos ahí y es muy simple este útil. Aquí tengo otro útil parecido pero diferente también y ahora veréis para qué me sirvió. Esto se pone así también sujeto ahí en las garras del plato y me sirvió para hacer esta pieza. Esta pieza por esta punta tiene una forma y por esta tiene otra y sirve para colocarla aquí, en el punto. Aquí lo ves y esto es como si fuera un punto convexo. ¿Sería convexo esto? convexo o cóncavo. Este útil una vez mecanizado lo que hice es poner esta pieza que encajara aquí dentro ¿ves? y apretada y apretada con este tornillo. Ese tornillo queda oculto en el interior y con una herramienta de interiores hice este cono y de esta manera quedaba perfectamente centrado el cono. Este útil me sirvió para hacer una esfera completa. Aquí tengo dos útiles para coger piezas entre puntos, por ejemplo, un tubo. Son parecidos pero no son iguales. Este se pondría aquí en el punto rotativo y este lo pondríamos en el plato cogido con las garras y nos serviría, por ejemplo, para coger un tubo entre puntos. Puede ser un tubo cortito como éste o puede ser un tubo mucho más largo y así, de esta forma, pues lo podemos coger entre puntas. ¿Veis cómo giraría? Y podemos hacer cualquier mecanizado y quedándonos perfectamente centrado. Bueno, pues ya lo veis cómo va. Este también es fácil, es sencillo de hacer. El interior como se ve y están hechos a 30 grados. Tanto el del punto es de 30 grados y aquí dentro el cono que va pues también a 30 grados. Y por el exterior pues lo mismo, 30 grados. Y este pues lo mismo, a 30 grados. Tengo esto, que este ya lo conocéis también, que me lo habéis visto en muchos vídeos. Este lo pongo aquí dentro. Sirve para tubos y para macizos, para lo que queramos. Y es, por ejemplo, pues si queremos coger un tubo por las puntas, solamente así, que no se nos vaya para adentro y el punto por este otro lado. Y así, pues lo podemos coger perfectamente. Queda bien cogido y sin peligro a que se nos vaya hacia adentro. Si le damos mucha presión al punto o porque la herramienta está trabajando y hace mucha presión porque a lo mejor corta poco la cuchilla y hace más presión de la cuenta, pues lo puede meter para adentro y quedarse suelto de la parte esta de aquí del punto. Tengo otro muy interesante que yo no lo tenía y me dio la idea un seguidor mío que se llama Miyagi, yo así lo leo en los comentarios, y me dio la idea, pero él me dijo de ponerlo en el cono de la caña principal, aquí en cono, pero en mi torno no se puede porque es más pequeño el escote que tiene el plato que el cono de la caña principal y para eso tendría que sacar el plato fuera y entonces ya no me interesa. Pero sí que lo puedo poner, con esa idea ha sido muy buena, porque lo puedo meter, aquí tiene una parte cilíndrica, lo veis, hace tope este tornillo, podemos regular la profundidad que queramos, porque la pieza hace tope hacia adentro, lo veis, ahora vamos a sujetar aquí este trozo de material, ves que bien, lo ponemos aquí y mira que bien que queda, ves, ves como hace tope este material aquí al tornillo y ya lo podemos poner en marcha, el torno y queda perfectamente y podemos trabajar aquí tranquilamente también, sin ningún peligro, este también es muy bueno, bueno, pues ahora lo saco y ahora veréis como lo podemos regular, mire, le he hecho una ranura, ves, para un destornillador y podemos darle la profundidad que queramos, ves, si queremos más, más, que queremos menos porque tenemos que hacer una pieza muy pequeña, una arandela, por ejemplo, tenemos que poner una arandela muy pequeña aquí y escasamente nos apoya un poco en las garras del plato, pues bueno, lo podemos regular como queramos con este sistema y bueno, que dijéramos, tenemos un eje pequeño, podemos hacer una cosa, si el eje es pequeño y esta cabeza es grande, podemos tener otro tornillo más pequeñito, ahora os lo voy a enseñar, voy a sacar este, lo ves, lo sacamos y he preparado este, por ejemplo, ves, lo mismo, esto es métrica 10 y esto lo podemos dejar a la medida que queramos, pues bueno, lo roscamos ahí y lo mismo, ves, como queda, podemos dejar también a la medida que queramos y ahora buscaremos otro eje más pequeño, vamos a poner esto, pues bueno, tenemos este mucho más pequeño, pues igual, podemos hacer lo mismo, lo mismo, lo ponemos y va a funcionar perfectamente, podemos trabajar aquí sin ningún riesgo, bueno, pues ahí queda, lo veis como queda, el tornillo y ahora lo voy a sacar todo, porque ya de momento no tengo más tornillos para poner aquí, si un día me hace falta uno más pequeño, pues lo puedo hacer, veis, como queda, puesto ahí en la parte cilíndrica, el que en final hay alguien que no lo puede poner en la parte cilíndrica y le permite el cono que lleva en la caña, del punto, pues en el mismo cono también lo puede, lo puede hacer, os voy a enseñar este utilaje también, este lo veis, tiene una cuchilla de cobalto aquí, afilada de forma trapezoidal y este lo empleé para hacer la corona que lleva el fresador, ese que acabáis de ver al principio del vídeo, pues me sirvió para eso, que va sujeta, la cuchilla va sujeta con este prisionero que tenemos aquí, aflojamos el prisionero, ya, ahora se puede ver como queda el agujero cuadrado, lo veis, lo giro un poquito, ahí el prisionero y el agujero cuadrado y la cuchilla, pues, la cuchilla es esta, este útil también trabaja así, puesto aquí en el torno, apoyado con el punto y la cuchilla, pues, va dando vueltas y va haciendo los dientes de la corona, tengo un vídeo de este útil cuando está haciendo la corona, entonces no tenía el fresador, si fuera ahora ya la podría hacer las coronas con el fresador, pero al no tener el fresador, utilicé este sistema, y este ya sería el último útil, sería el portacuchillas, veis, aquí tengo una cuchilla puesta, aquí tiene otra y esto me sirvió también para la fabricación del fresador, de fresas de disco y también para la amortajadora, tiene dos cuchillas porque una se empleó para el fresador de fresas de discos y otra para la amortajadora y por eso están en diferente lugar puestas, pero aquí las conservo, que no se me pierdan, y esto, pues, bueno, pues, trabajaba esto así, las garras del torno y el punto por aquí, y estas cuchillas fueron las encargadas de mantrinar el cuerpo del fresador y el cuerpo de la amortajadora, una era para una cosa y otra para la otra, lo veis cómo trabajan aquí puestas, estas en este caso no les hice el agujero cuadrado, que se los hice redondo, ves, pero se queda igual sujeto, ves, para esto, pues, da igual, lo que sujeta es el prisionero, lo veis, no tiene que ser cuadrado. Estos son los utilajes que me he estado preparando en tres años y medio que hace que tengo el torno, y espero, pues, que os sean útiles. Y, por cierto, pues, si alguno tiene utilajes que yo aquí no tengo y me los quiere transmitir a mi canal en los comentarios, los puedo construir e incluso enseñarlos aquí para que los vean la gente, que muchos de vosotros también tenéis muy buenas ideas, ¿eh? Así que nada más y esto ha sido todo y hasta el próximo vídeo.